Es Eduardo Sánchez, él es mi amigo de toda la vida que se animó a venir a la montaña y con él coronamos el Cerro Minilla Bueno, yo el Cerro Minilla lo subí unas 100 veces Bueno, no me perdí la cuenta Allá está el Punta Dama, allá está el Ramón Y acá está el Cajón del Maipo hacia el fondo Ahora vamos a mostrarle Santiago de Chile que está justamente acá, hacia mi oeste Allá hacia el oeste, a San Cristóbal Allá está el Cerro Banqueo, allá El Ruen Calallea, por allá Allá está el Ruen Calallea, por allá Ahí está mi compa, ahí, también sacando fotos Acá estoy viendo, usando el viento de la montaña Acá está haciendo el rey de la sierra No para de impresionarme vez que subo este cerro porque este cerro se caracteriza por tener una vista muy imponente hacia el Teo Suerte para todos No para de impresionar